Buenas gente, sean bienvenidos a este siguiente capítulo de Cod Bane. Y el día de hoy sí que avanzaremos ya con la historia principal, no habiendo nada más que hacer. Completado todo esto, esperemos que... Que Mai... Si era Mai, ¿verdad? No era Mia. ¡Dios santo! Algún día diré bien su nombre. Pero bueno, esperemos que Mia se une al team lo más pronto posible para poder seleccionarla. Y lo primero de todo es que vamos a desbloquear las cosas de Prometeo. Bloqueo ágil, por favor, dámelo. Restaurar aguante por completo al bloquear. Aumenta la cantidad de concentración ganada al esquivar ataques. Esto también podría estar bien. Y tengo... Ah, tengo para... Ah no, todavía no puedo desbloquear estos. ¿O sí? Ah, no tengo suficiente bruma. Sí, sí que puedo aumentar el poder de ataque cuando se lleve una espada o una mano. Vale, esto va a estar perfecto para mí. Vamos a usar las almas estas de bruma. A ver cuánto da un fragmento de estos grandes. Aumento perdido, a ver cuánto da un fragmento. 600, vaya basura, eh. Vaya jodida basura. Droga que proporciona el don... Colmillo tenaz. Droga que proporciona el don... Mejora de hilo concentrado sin importar el código de sangre del usuario. Waaaaat. Waaaaat. Pero bueno. Vamos a gastar todo para sacar la... Los 36.000. Que yo creo que no me va a dar incluso. Esperemos que sí. No, no me va a dar ni de joda los 36.000. Yo creo que no voy a usar más porque... Habrá que ir colocando la... Habrá que ir sacando más almas ahorita. Vamos a teletransportarnos. Vamos a ir hacia... Hacia acá no. Hacia... Era por acá. Miedo de... De la mariposa esa. Vale, pues nada. Solo hay que ir a conseguir... 13.000 más de bruma. Vamos a hablar con la chiquilla esta. A ver si nos dice algo. Vale, pues no nos dice nada. Vamos a bajar entonces. Solo esperemos que no vaya a perder los 23.000 de bruma. Si no, me voy a enojar bastante. No es tanto con los drops de FPS. Es todos randoms. ¿Eh? No, no se... No, no se... No, no se... No. Estas zonas, siempre así como de pasillo, siempre son para entrar a una nueva zona. Aunque yo recuerdo que nunca ha habido objetos en estas zonas de acá. ¿Vale? ... Aquí también se ha cambiado mucho En ese día, no hay nada que verá No hay nada que verá No hay nada que ver No hay nada que ver Vamos a ver En el pasado, no hay que encontrar No hay nada que ver No hay nada que ver No se supone que es cuando se muere alguien No se supone que es cuando se muere alguien ¿Está terminado de la conferencia de hoy? ¿Está en la conferencia de hoy? ¿Está en la conferencia de hoy? Sí, así que es como un buen día. Te voy a decir rápido. Sí, vamos a ir. Gracias. ¿Y qué es? ¿Qué es el profesor? El profesor es mucho más grande y el cabeza es mucho más grande. ¡Suscríbete! No puedo. De eso, quiero que se vean más la historia. ¡Ruys! Hoy es muy rápido. ¿La historia es una hora? Ah, sí. Es una hora de la investigación. El problema es una hora de desesperarse... No, pero... No, pero no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video. ¿Puedes ir a la boca? ¿Por qué? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llame lo entr마 mucho? No. Espero que... Este video espero que te cude tu vida, la Shia'. Pero el bloque mire. ¿Por qué? Pero está ¿Visto? ¿Por qué? Sí. Sí. Pero esto ya está destruido, WTF. No, no, ya sé lo que se viene, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Ah, ok Que hubiera arrastrado el cuerpo, por favor Que esto es esta sangre No, no me diga ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se me hace antes de ver con esto? ¿Por qué me hear así? ¿Qué, ¿qué? 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 ¡Mino de verdad! ¡No de verdad! ¡Es increíble! ¿Qué? No, no... ¡Se has vuelto con eso! ¡No puedo creer mi! ¡iker! Ok, ok, así que la sangre era de la tipa transformada, que mató a todo el mundo ahí en la instalación, ok, porque Liz no pudo matarla, ok, ok, ok. Y supongo que la tipa que mató a Karen y a Louie, fue Cruz, vamos. ¿Qué es eso? Y si se dieron cuenta, el tipo tenía un anillo en el cuello. No diré más, no diré absolutamente nada más, vestigio prometido 1. Entonces ya puedo desbloquear otra habilidad, creo, a ver, ah no, regalos, tiene el aspecto serio que te regaló Luis, repleto de datos históricos, se dice que los objetos del lado aportan una pequeña cantidad de bruma de su propietario, bajo la portada una nota dice, mucha sorprende de la historia, espero que este tomo te aporte cierta perspectiva, o sea lo bien. Plato personal, regalo de coco, es su plato favorito, repleto de especies variadas, dicen que los productos hechos con cariño tienen una pequeña cantidad de bruma de su creador, tiene una nota que dicen, lo hice para mis jefes humanos, y quedó un poco, así que te lo doy, espero que te guste. Ok, 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 ok. El pelo es. Yo sé que estás afligido porque tu waifu se convirtió. Vale, se nota que volvemos ya a una zona de verdad. Palavento pequeño. Óyeme, ¿tú tienes como cara de desgraciado? Hierro real. ¿Puedo que ahora toque a la esquina? Ah, no. Anti-lentitud. Ah, míralo, ¿dónde estaba el desgraciado? A ver, quiero bloquear para que me... ¿Por qué no me recuperó toda la...? Tengo que hacer el parry. No, ¿verdad? ¿O sí? No, decía al bloquear un ataque. ¿No lo tengo puesto? ¿Restaura el aguante por completo al bloquear un ataque? Sí, entonces ¿por qué no me restauró el aguante? A ver, ahorita lo voy a probar con el primer bicho que vea. Con ese mismo de arriba que tiene una cosa roja en sí. Que se ve súper peligroso. Con ese vamos a probar. Bueno, no porque tiene un... Un espadón. Aquí MJ. Izquierda o derecha. Bueno, podemos probar lo del aguante con el fin de izquierda. Ok, hay mucha gente. No es momento de probar nada. A ver. Pégame. 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 No, what the fuck. No entiendo entonces a qué se refiere con aguante. Yo pensaba que era la... La... La barra pues de esta mina. Pero parece que no aguantes otra cosa. Pero no sé el qué. Dios. Y por concentrado. Acá no hay nada. Acá hay otro mono de estos. Para para abajo. Bendejo. Los bichos ya están como súper chetaditos. Para esto tiene pinta de que es el camino principal. Voy a ir para atrás entonces. Porque hay que ir a recoger el vestigio ese sí o sí. Vamos a recuperar vida de acá. ¿Cómo subo allá? Ah, mírala. Acá está el camino. Ok. Ahí están las escaleras. Lanzar el pulguito. Y espada. Píncipe. Espadón más tres. Este espadón era el que era una mano, ¿no? Sí. Lo demás es que estoy girando súper lento ahora. No, me voy a seguir con la... Hanemon o no sé qué carajos. ¿Qué te estás viendo asqueroso? De seguro hay otro tipo. Ah, no. Sabía que iba a haber otro tipo ahí. Oye, pero si mira estos bichos súper tochos acá. What the fuck? ¿Cuál era la...? ¿Cuál era la zona que vi antes? No me esperaba que esto fuera así. Pero esto es para devolverse, claro. Al primer bicho este que había visto. Ok. Este creo que no se le podía meter por la espalda o sí. Sí, vamos a atacar primero, Luis. Pero cálmate un poquito, por favor. Ahí está, nice. Inductor de regeneración. No hay nada más por acá, ¿no? Vale, habría que ir entonces a la parte de los tres bichos gordos. Vamos a imbuir el arma. Vamos a ir por este primero. No se puede agarrar desprevenido. Vamos a marcar que está un poquito débil. Joder. De spawn. ¡Ah, amigo! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ok! Que el esquivar y al hacer parry en el momento justo con la barra azul no es simplemente para ejecutarlos, sino que me dan más combos. Lo que sea, mira, es que tengo estos ataques acá. ¡WTF?! Este es el primer vestigio que veo esto del buscador Oscar y no sé qué parte B. Claro, porque es que... Mira, es que tengo estos ataques acá. Vale, vale. ¿Por acá hacia dónde llego? ¿Qué zona es esta? Vale, por acá hay más incluso. ¿Y qué? Vale, esta. Ok, un tallo de estos. ¡Nice! Y por acá dice que hay camino. Ah, no, el camino está arriba. Sí, el camino está arriba. Ah, amigo, es por acá. Ok, ok. No he encontrado el camino hacia esta cosa. Vacuna lentitud. Por acá hay dos bichos tochos que están ahí. Uno de ellos me está disparando. Hay que ir por ese. Primero, si es que no me... Ah, pero ¿por qué te caíste? ¿Vas a saltar? Salta, por favor. A ver si salta. No va a saltar. No, hay que dar la vuelta otra vez. Oh, Dios mío. El bicho blanco lo mató el luis, ¿no? Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Ahí hay otro bicho pegado en las cajas. Lo estoy viendo. Me está esperando ahí. Pluma elegante. Esto desgraciado estaba esperando para tumbarme. Joder. Claro, es que es para lanzar ataques así. Ok. Hay otro camino por acá. Bueno. Hubo un pequeño corte. Pues. Bueno, para ustedes ha sido un segundo. Para mí han sido varios días. Así que. Si no estoy mal, lo dejé por acá. Vale. Yo tengo los 36.000 de la. De la pasiva de daño. Es que ni siquiera sé si yo pase por acá. Supongo que sí porque. Hay pitadas, pero. O no me acuerdo en qué punto exactamente lo dejé. Ahora que lo pienso, podría haber visto la. La grabación. Y dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno. Ya que malda. Qué falso. Qué cosa más falsa. Acá hay una bajada. Vamos a ir por acá. A ver qué hay. Esta está como medio. Oh, mira. Un cofre. Oye, pero si estos son de los. De las fuerzas de. De las fuerzas estas de Danis, ¿no? No, a este tipo. A este tipo no se le puede romper la. No entiendo por qué Luis se le rompe la. La, la, la. Se me olvidó. ¿Cómo se le? Otra que le pongo más atrás. Muy bueno contra el aturdimiento y la lentitud. Rápido peso del arma me la disminuye. Movilidad del arma 2. Rápido normal. Oh, habría que intentar ir por. Claro, ahora entiendo por qué pegó más lento que antes. Ok. Don oscuro, don de luz. Velocidad de drenado. Me baja un poquito el daño. Creo que no me convence el arma del todo. Factor de activación. Nice. De regeneración, ¿qué digo? Vale. Vamos a continuar entonces. Pero si era uno de los de Danis. Si no es que mal se llamaba Danis, ¿no? El tipo este del gobierno. Quiero suponer que se irá a Danis. Que no me estoy confundiendo de nombre como con mía. Vale, por acá. Esto está súper asquerosa esta zona, ¿eh? Hay un montón de lugares para donde ir. Yo me estoy orientando muy bien. Hay una caída. No sé hacia dónde va. Si puedo bajar por acá de alguna forma. No es mal que Luis siempre lanza el... El bufo. ¿Hacia dónde va esa caída? What? A ver, vamos a tirarnos. ¿Hacia dónde va? Ah, vale. Va a ir hacia el tipo ese de arriba. Sí, va a ir hacia el tipo ese. ¿Qué es lo que se llama Danza Nocturna más 3? Danza Nocturna... Acá, ahí está. E, un C más. Me mejora muchísimas cosas de la defensa de este otaku y por A. O lo demás está muchísimo mejor. Peso más 2 y fuerza en E. Es que este es muy bueno. En reglas generales. No me sirve todavía. Al menos no para el tipo de build que me estoy haciendo. Y me dejé un tallo corrupto, ¿eh? Pero estoy viendo ahí. Estoy viendo acá. ¿Dónde está yo este corrupto? Si me lo marca acá exactamente, pero... Ah, está ahí arriba. ¿Cómo se supone que subo ahí, ahí arriba? What? Hay otro camino por acá. ¿No, verdad? A ver. No, por acá no. Entonces tiene que ser por acá abajo. ¿Qué? No puedo creer que me haya dejado el tallo ese. Esto no lleva a ninguna... Esto no lleva a ningún sitio. Pues ahí está, pero no sé cómo llegar ahí. No tengo ni la menor idea de cómo se llega ahí. Tendrá que ser otro camino por acá. De alguna forma. Hay bichos de estos tochos. Joder. A ver qué hay por acá. Esa cosa sí tengo que tener cuidado porque... ...ese ataque me impulsa y me van a hacer caer. Ah, amigo. Vale, ya sé dónde estoy ahí en esta parte. Pero, la pregunta es cómo llego allá arriba el tallo. Aquí yo me escota 109. Pregunta es cómo se llega allá. Es que no veo escaleras, no veo nada. ¿Esto se rompe? Ah, mira tú. Ah, pero pensé. Pensé que a lo mejor era una cueva o algo. Pero es que no. Es que es imposible. ¿Cómo se llega allá? O sea, tiene que haber un camino más adelante. Si o sí que dé la vuelta hacia ahí. Pero es que tampoco lo veo. ¿Por qué? Si nos vamos para acá. O sea, tendría que haber un camino que recorra todo eso. No creo que vaya a haber algo tan largo. Bueno, vamos a volvernos un segundo. Porque había otro camino. Un camino más por ahí. Y supongo que este camino de acá... Va a ser el principal, el de verdad. Vamos a dejar ese tipo de ahí... Bueno, no. Mejor no porque es... Que a lo mejor tengo que correr hacia atrás. Mejor irlo matando ya. Igual no cuesta nada, así que... No más da. Vamos a continuar por esta zona de acá. A lo mejor de alguna forma llegamos al rayo S. Te lo dudo. Te lo dudo terriblemente. ¿Qué? Pregunta perdido P. Ah, no. La parte de antes era ahí. Pensaba que era la de Luis. Mira, por acá... Por acá sí que puede llegar a... ¿Qué son todos esos bichos que hay ahí? Es que estoy muertísimo en el momento en el que intenté pelear ahí. No sé cómo no se murió, pero bueno. No sé cómo no se murió. Me supone que hay otra escalera acá, pero... ¿Dónde están las escaleras estas? Es que de verdad no va a poder estar como jodido así. ¿What? ¿Cómo se sube ahí? Me estoy perdiendo algo. Supongo que quieren que ahora salte acá, ¿no? Es que dudo mucho de que haya un camino hasta allá. Ay, ay, ay. Esto debe estar bastante jodidillo. ¿No está hacia dónde va? Se mete por allá. Hay un cofre allá. Es que quisiera agarrar el... La verdad es esta cosa corrupta de acá. La pregunta es cómo. ¿Cómo se supone que llevo yo allá? Nada, no veo la forma de... De meterse ahí. Tiene que haber otro lado por acá o... No sé. Alguna cosa medio rara para hacer. Vamos a ir por este camino acá abajito. Primero. Este de acá. Acá caigo bien, sí. Vamos a ir para acá, para hacia el cofre este. Ah, es que hay otro piso más abajo. A lo mejor por acá sí que llego al... Oye, hijo de... Mis 45.000 de alma. No me jodas. Qué asco. Ahora se moría haciendo eso. Qué estupidez. Hierro real. No hay muertago acá. Lo que me sigue preocupando es el muertago del otro lado. Dice que todavía no se puede agarrar. Especias fuertes. Mapa pueblo sacrificio, vale. Está más guada. Vamos a... Usarla a esta cosa. Vamos a adquirir dones. Y el don de... Aumentar el ataque. Nice. Y entonces... Me lo pondría... Mejorar la salud. Aumenta la cantidad de concentración ganada. Esquivar a tal piece. Reduce el aguante gastado. Supongo que esto. Vamos a ponerle esto. Y vamos a ver cuánto quito. Bueno, tengo 16.000 para gastar todavía. Puedo subirme unos niveles, supongo. Vamos a ver... Vamos a ver... Estos bichos van a hacer un peligro más adelante. Quitaban mucho. Ahora hay bichos de estos gigantes. La una del otro mundo. Estoy seguro ahora de cuánto le estoy quitando. Pero vamos, lo maté súper tontamente. Vamos a ver. 500. Bueno, aumentó 100 de daño, creo. Si no estoy mal. Apaciguadora más 3. Eso sí me la quedo yo. Y ya estaría este pedazo de acá. Sigo preocupado por el tallo ese de allá. Pero bueno. Vamos a ir. Pues nada, gente. Lo iré dejando por acá. No sé cuánto salió el capítulo por... El tema de que lo grabé en dos días distintos, pero... Bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!